Me encantaba cuando te decías cosas al oído Cuando en el cuarto, cuando bailábamos, cantábamos un chico Escuchándonos corrido Jugaste con mis sentimientos No vermo, te quedaste en mi cerebro Ojalá que no les digas todos los chistes que te decían Y los secretos que siempre llevo en mi corazón Solo vives tú Me dejaste bien doñado Como un perro abandonado